Mi viaje consistió en dar la vuelta a toda Irlanda, lo que es por el perímetro de la isla, pegado a la costa, y la idea principal era hacerlo de manera autosuficiente, es decir, llevar todo lo necesario encima de la bici, comida, el hornillo para cocinar, tienda de campaña para dormir y, bueno, muchas cosas más, como todo el material necesario para hacer los vídeos, cámaras, móviles... Llevaba un ordenador portátil incluso para trabajar en la edición... Bueno, infinidad de cosas. Y, claro, fue bastante complicado compaginar todo este material que llevaba encima con intentar llevar el menos peso posible encima de la bici. Pero bueno, al final conseguí llevar todo lo necesario, que de algunas cosas a lo largo del viaje me tuve que ir deshaciendo de ellas por diferentes circunstancias y saber lo que se siente viviendo una vida nómada, que es realmente lo que quería, conociendo verdaderamente a la gente de Irlanda, a la Irlanda más profunda, de una forma diferente al turismo convencional. Y la verdad es que lo conseguí, lo conseguí. Conocí sitios increíbles a los que solo se puede acceder con una bicicleta y conocí a gente maravillosa. Pues antes de empezar este viaje estaba... Fue la época del COVID, del COVID-19, cuando estábamos todos confinados y yo estaba trabajando en una residencia ahí en primera línea y la verdad es que este hecho influyó muchísimo en la decisión que tomé posteriormente para realizar este viaje. Pues en el momento de empezar esta aventura yo estaba viviendo en Kilcult, que es un pequeño pueblo del condado de Wicklow y desde ahí dirección sur es donde comencé el viaje y lo terminé en el mismo punto donde lo empecé. Aunque sí que es cierto que mi idea, como he dicho antes, inicial era dar la vuelta a Irlanda pero no estaba cerrado a continuar luego el viaje cogiendo un barco, yendo a Escocia, Inglaterra, luego bajar por Francia, España o coger un barco de Irlanda a España. Pero, como he dicho antes, bueno, yo empecé el viaje justo en una época muy complicada cuando estaba lo del COVID-19 y fue justo cuando levantaron el confinamiento pero claro, levantaron el confinamiento dentro de Irlanda no podía salir del país y yo creo que en cuanto a los kilómetros recorrí más o menos unos 4.000, 4.500 kilómetros y sí, el viaje lo realicé solo aunque bueno, sobre eso podríamos hablar mucho porque mi experiencia es que viajando solo es casi cuando menos solo estás conoces a muchísima gente y bueno, por otro lado yo llevaba a Flick mi hormiga aventurera bueno, pues esa es una muy buena pregunta ¿por qué elegí la bicicleta? pues mira, elegí la bicicleta porque creo que es la mejor manera de viajar que hay por muchos motivos cuando viajas en bicicleta te das cuenta que lo realmente importante no es al sitio al que vas sino es el viaje en sí esto también puede pasar andando, cierto porque también he hecho viajes andando pero la bicicleta creo que también tiene otra ventaja que es una velocidad ideal lo ves todo con calma y al mismo tiempo tampoco es un transporte que se diga lento entonces tú puedes llevar puedes cambiar el ritmo puedes vamos, te enteras bien de todo cuando estás viajando de todo lo que hay a tu alrededor luego cuando viajas en bicicleta y de esta forma de manera autosuficiente y llevas todo encima con alforjas la bicicleta cuando llegas a un sitio de estos perdidos o no tan perdidos pues es como un rompehielos llamas mucho la atención la gente se te acerca es como un imán quieren hablar contigo de dónde vienes y cuando les cuentas de dónde vienes y lo que estás haciendo pues la gente se interesa por ti y bueno surgen muchas historias algunos ofrecen su casa para que vayas a dormir algunos también alguna vez han hecho un viaje como esto y saben lo que significa y te dicen que si necesitas algo pues que ahí están para para lo que necesites y y por eso yo creo que luego la bicicleta es no necesita combustible tú eres el propio combustible es un transporte barato es el más barato que hay y luego si tienes que coger un un barco un ferry como me ha ocurrido a mí en este viaje pues también está bien lo puedes no hay problema así que yo creo que fue una decisión muy buena el hecho de viajar en bicicleta yo creo que mi mayor reto fue empezar de la nada yo antes de empezar esta aventura decidí dejarlo absolutamente todo o sea todo dejé el trabajo dejé la casa donde vivía y todas mis pertenencias absolutamente todas las llevaba encima de mi bici y las que no pude llevar encima de mi bici las regalé o si alguna la pude vender la vendí pero vamos casi todas las regalé entonces ese fue el principal reto empezar como una vida como empezar una vida de nuevo de la nada y luego bueno en el día a día te vas dando cuenta de lo que es vivir al aire libre al principio sobre todo los primeros días pues según se va acercando la noche pues estás ahí un poco preocupado de dónde vas a dormir dónde vas a dormir porque claro yo tenía que buscar un sitio donde poner la tienda hay muchos sitios donde está prohibido bueno y eso es un reto uno de los retos que tenías día a día o dónde ducharte dónde vamos buscarse la vida sí que es cierto que según van pasando los días según vas viajando vas adquiriendo como un sexto sentido y todas estas cosas que estoy comentando luego no te preocupas en absoluto porque sabes que en algún sitio vas a dormir todos los días duermes en algún lado y yo creo que esos fueron los principales retos pues esa es una una pregunta difícil porque porque son muchas son son muchas las buenas experiencias que he tenido en este viaje en general es los sitios tan maravillosos que he conocido algunos de ellos solo se puede llegar como digo cuando vas en bici y apreciarlos cuando llegas en bici con alforjas la gente tan maravillosa que he conocido la gente que me ha ayudado en todos los problemas que me han surgido durante el viaje que los he tenido y luego no sé cosas concretas es que son tantas he visto amaneceres impresionantes me acuerdo uno en droga fue alucinante anocheceres impresionantes me acuerdo una cena un día que dormí en una playa ahora no recuerdo el nombre una playa perdida entre dunas y estaba anocheciendo y pasaron dos carros dos carros por la orilla del mar dos carros de dos ruedas solo con la luz del atardecer así rojiza y al fondo del mar y estaban ahí cabalgando y eso fue muy bonito yo tenía la tienda detrás mi tienda de campaña ya montada preparada para dormir o noches que he dormido al lado de unos faros me acuerdo de una que dormí en un faro que bueno había unos acantilados que por la noche se veían todas las estrellas no sé he tenido tantas he tenido muy buenas experiencias ahora mismo no sabría cuál más decir con lo mejor de la bicicleta sin duda es la libertad que te da para para transportarte de un lugar a otro con tu propio esfuerzo o sea dependes de ti mismo y esa es una sensación para mí que no tiene precio vamos es es lo más grande que hay y lo peor es bueno los problemas que te puedan surgir como a mí en este viaje me sucedieron varios como romper la cubierta bueno de la bici en un sitio donde no había nadie ahí con una lluvia fuerte o o bueno un problema con una rueda también con los radios que se me descentró también en un sitio perdido cuando te metes en una duna con el peso la bici va muy cargada y con el peso se te hunde en la arena se te clava y es muy difícil moverla es muy duro sudas sudas mucho cuando tienes que pasar una que a veces pasa hay unas vallas y claro tú no puedes levantar la bici con todo tienes que estar desmontando todo las alforjas sacar pasar de una nuna las alforjas la tienda las bolsas y luego la bici y luego volver a ponerlo después de saltar la valla luego viene otra valla y claro eso se hace así un poco se hace un poco durillo cuando tienes algunas cuestas fuertes y al ir tan cargado o quedarse sin frenos como también me pasó en este viaje en las bajadas hay que tener mucho cuidado pero bueno todo esto se supera con con lo que he dicho antes con la la sensación de libertad que te da viajar en bicicleta lo que he dicho antes Gracias.